Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tidal que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Y ahora que estamos ya entrando en las vísperas de un año electoral, en el año 2020, para las elecciones que serán en enero del 2021, vale bien recordar algunas de las frases de Rafael Correa cuando triunfó el 12 de abril del año 2017, aunque asistí a una reciente entrega de un libro publicado por Polivio Córdoba, en el que se señalaba que, de acuerdo a Alexis Paul, que él publicó y por el cual él fue después un perseguido, no había triunfado Lenín Moreno en las elecciones, sino que había triunfado Jorge Lazo, Guillermo Lazo. Y claro, a todos nos queda claro que hubiera sido mejor que hubiese triunfado Guillermo Lazo. Porque si hubiese triunfado Guillermo Lazo, el movimiento Alianza País no se hubiera descalabrado, no se hubiera convertido en una guarida de traidores. Y no se hubiera visto aquella doble moral que hoy nos hace dudar de todos, de todos los ecuatorianos, no solamente de los de Alianza País. No sabemos si nosotros los ecuatorianos tenemos una sola cara o tenemos dos. Si hubiera ganado Guillermo Lazo, a lo mejor la situación hubiera sido mucho mejor o quizás peor. Pero por lo menos sabíamos claramente que el neoliberalismo había fracasado. Lo que hoy sabemos a ciencia cierta es que los de Alianza País, los de Alianza País han fracasado. Porque los de Alianza País, que durante una década fuimos correístas, hoy Alianza País ya no es correísta, es morenista. Y ellos han fracasado. Y entonces vale la pena recordar aquellas palabras que nos dijo aquel momento de la victoria Rafael Correa y que ya marcaban lo que iba a suceder en los siguientes tres años que estamos viviendo y hoy, que ya estamos en el culminar de lo que fue el tercer año de gobierno de Lenín Moreno, vale mencionarnos. Rafael Correa dijo, Ya son más de 11 años desde que empezamos este sueño colectivo llamado Alianza País. Patria altiva y soberana. Soporte de nuestra revolución ciudadana, la cual recuperó la patria y asombró al mundo. Miren cómo fue y dónde fue el golpe más letal de Lenín Moreno. Fue en el partido Alianza País, que como bien lo señala, era donde empezó el sueño colectivo que asombró al mundo. Y señala, por darle la voz a los humildes, oportunidades a los pobres, derechos a los trabajadores, dignidad a nuestros campesinos por arrancarles el poder a los que siempre habían usufructuado de él como la banca, los medios de comunicación, la partidocracia, nos granjeamos poderosos enemigos y nos acusaron de polarizar el país. Olvidan que por la mitad de lo logrado, hace pocas décadas hubiéramos tenido una guerra civil. Nosotros lo hicimos cansándonos de ganar elecciones. Es evidente que se ha traicionado esa voluntad popular, esa victoria histórica, esa revolución ciudadana. Hoy se aplica el programa político de la derecha sumando todos sus apoyos y esto bastaría para saber de qué lado estar. El triunfo del 2 de abril pasado fue sólo posible por la voluntad de un pueblo que siguió apostando por la revolución y los cambios logrados en una década de gobierno y que permitió abrazar la esperanza de continuar el proyecto transformador. Para las clases dominantes no hay peor delito que desafiar su poder. Se trata de matar el mal ejemplo. Viene con odio. Están dispuestos a repetir viejas historias de persecuciones y crímenes. No podemos dejar ganarnos la guerra moral. A tenernos fe. Hemos hecho lo correcto con los errores inevitables de toda obra humana. Pero intentan destruirnos moralmente y no lo podemos permitir. La única batalla que un revolucionario jamás puede perder es la batalla moral. La hora más oscura es la más cercana a la aurora decía el viejo luchador. Nuestro pueblo desprecia a los traidores que para destruir la revolución ciudadana y a sus líderes históricos está haciendo tabla rasa del estado de derecho atacando principios constitucionales legales e institucionales. Por ello debemos organizarnos unirnos y romper el silencio. Es hora de iniciar la segunda etapa de la revolución ciudadana que comienza nuevamente desde las fases desde la calle desde el barrio la esquina y que defenderá y continuará lo logrado superando este momento duro que vivimos derrotando a los traidores. Podemos tener dudas de lo que ocurrirá pero la absoluta certeza de dónde estarán nuestras lealtades con la patria con el pueblo con la revolución con las espadas de Bolívar y Alfaro. Estas fueron aquellas palabras que Rafael Correa que inspiraron el triunfo de la gente de Pichincha para colocar en la prefectura a Paola Pavón que ahora se encuentra presa. Estas fueron las palabras que inspiraron para llevar a la prefectura al prefecto de Manaví que ahora se encuentra amenazado. Estas fueron las palabras para llevar a la victoria en el Consejo de Participación Ciudadana al padre Tuárez y a otros admiradores y seguidores de la obra de Rafael Correa que los sacaron. Y todo se hizo con apariente normalidad y justicia con toda la corrección pero nos dejó a todos los ecuatorianos muy en claro como se lo dije al vicepresidente del Tribunal Nacional Electoral en esta reunión de la Universidad Andina donde se entregaba o se presentaba un libro de Polivio Córdoba que solamente el Tribunal Nacional Electoral se había convertido en el vehículo para hacer trampas porque ganaron las elecciones Paola Pavón y ahora se la quieren quitar esa victoria. Ganaron las elecciones los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y ahora se persigue a una de las ganadoras a la señora Chalá ese es lo que estamos viviendo y eso es lo que nos ha enseñado este año 2019 sobre la corrupción electoral la mañosería electoral con la que vivimos al igual que vivimos con una justicia donde los medios juzgan y no las cortes muchas gracias estatus las o las 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 a las